El Parque del Amor es uno de los parques más visitados en el distrito de Miraflores en Lima, Perú y hoy conoceremos sobre él, además de los lugares que hay a su alrededor así que sin más palabras, conozcamos este bello lugar. Comencemos El Parque Alberto Andrade Carmona o más conocido como el Parque del Amor está ubicado en el malecón Cisnero, lugar que conforma el malecón de Miraflores Allí se encuentra el beso de Víctor Delfín, una escultura de gran tamaño de personas besándose El lugar tiene una vista del litoral limeño y el puente Villena, fue inaugurado el 14 de febrero de 1993 El lugar atrae muchos viajeros y locales por sus maravillosas vistas al Océano Pacífico y hermosos mosaicos con frases y poemas sobre el amor escritos en español y quecho Desde el Parque del Amor también podemos observar el icónico puente Eduardo Villena Rey y de hermosas vistas al malecón y a la playa Desde este parque hacia el norte puedes recorrer un precioso sandero que te llevará al Faro de la Marina, lugar que luego les mostraré El sendero es por el Parque Antonio Raimondi, un lugar agradable de recorrer, su césped y jardines muy bien cuidados como la mayoría de las áreas verdes de Lima Es un lugar ideal para descansar, disfrutar de la naturaleza y aves y maravillarte con las bellas vistas al mar Si seguimos caminando por el sendero hacia el norte llegamos al Parque El Faro, en donde está el Faro de la Marina, es un faro activo que está ubicado sobre el Océano Pacífico y es uno de los faros que se encuentran en el mar. Tiene una altura de 22 metros, es de hierro fundido y fue construido en 1900, su luz puede ser vista a 18 millas náuticas. Es un lugar muy característico de Lima, además de uno de los puntos más fotografiados por viajeros y locales que llegan a este lugar Si te está gustando este vídeo te pido puedas dar me gusta, lo que me ayuda muchísimo a que más personas lleguen a este contenido Y bien, continuemos, les sigo mostrando más lugares que hay alrededor Al lado sur del Parque del Amor, después del Puente Eduardo Villanarrey, está el Parque Intihuatana Pequeño parque donde se encuentra una escultura del artista peruano Fernando de Cisló La escultura tiene por nombre Escultura Reloj Intihuatana y representa el calendario astronómico para los incas También aquí está la crepería Beso Francés, no te vayas sin disfrutar de un café y que bebes frente al mar Y de ver las bellas vistas al malecón junto al océano Puedes terminar tu recorrido por el Parque San Marcelino, lugar igual de hermoso que los otros parques pero menos concurrido Déjame saber en los comentarios que te pareció este lugar y si te gustaría conocerlo Les agradezco mucho por ver este vídeo, próximamente estaremos conociendo nuevos lugares que te pareció este lugar y si te gustaría conocerlo ¡Nos vemos en un próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Pueblo